Hola a todos los viñadictos A ver, os voy a enseñar una curiosidad que es un poco atípico para el año que llevamos pero fijaros esto es un pino gris es una variedad que prácticamente se queda gris y estamos a 9 de julio y estamos prácticamente en pleno envero la semana pasada no había nada de envero y con el calor que ha hecho fijaros, es una viña que está bastante bien de vegetación controlando el estrés hídrico bastante bien le dimos un riego la semana pasada por reducir el tema de de la intensidad del calor para que la planta lo soportara mejor y ya estamos con con los racimos enverando ha sido la verdad es que una sorpresa bastante agradable porque bueno, a esta viña le íbamos a dar el último tratamiento antioidio para debido a las lluvias que ha habido estos días que nos habrán lavado los azufres que había sobre la cepa con lo cual necesitamos volver a aportar algo para para prevenir pero a partir de ahora ya el riesgo de oidio es prácticamente nulo al tener envero entonces ya nos evitamos el tratamiento no tenemos nada está todo perfectamente sano estamos despuntando un poquito para evitar roturas cuando pasemos con la maquinaria y poco más es una viña que ahora pues habrá que ir gestionando muy bien muy bien muy bien el tema hídrico para que acabe para que acabe muy bien la vendimia ya veis que son uvas muy pequeñas de vallas pequeñas de pocos racimos pero bueno variedades complementarias pero bueno lo interesante es es esto haber visto envero de una manera tan temprana es una variedad que fíjate fijaros que el año es tardío y que rápido en verano me puedo imaginar un año un año que sea que sea temprano que pasara con esta variedad igual hay que vendimiarla igual hay que vendimiarla el en el mes de julio veis como van coloreando ¿no? el tractorista con el que estaba se ha asustado pensando que era daño del calor ¿no? de quemaduras pero no es daño de calor ni es daño de oidio que os podréis confundir fijaros que a veces puede llegar a confundirse es el cambio de color ¿vale? si nos vamos a este lado del sol igual tenemos algo más aquí como estamos en la parte más baja de la parcela encontramos menos donde más he visto es en la parte de arriba claro bueno un saludo por cierto estreno estreno aparato de grabación espero que se note algo en la calidad ya me lo diréis un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos ¡Gracias!